Amigos, bienvenidos al análisis un poquito más relajado acerca del capítulo 99. Aquí estamos frente a frente, cara a cara. Muy bien, en este video vamos a hablar acerca de las teorías de Levi en mare, Jan en mare, Connie en mare, Armin en mare, Hanji en mare. Vamos, todos en mare, ¿ok? Vamos a tocar esta teoría y formular los puntos que podían confirmar o negar que esto sea verdad. Comenzamos. Punto número uno, el más importante, la estatura. Vemos que cuando en el festival se acerca un soldado de mare a escoltar a Porco Galeard y a Pic, en ese mismo instante comenzamos a teorizar que se parecía a Connie Springer. Revisando la cara de Connie vemos que efectivamente son muy parecidos en la cara. ¿Cuál es el problema? Voy a revisar mi teléfono. Aquí tengo las estaturas. Vamos a ver aquí rápido. Bien. Porco Galeard mide 1.75. Connie la última vez que lo vimos medía 1.58. Vemos que Connie es muy pequeño comparado con Galeard, pero en las viñetas este soldado está mucho más grande que Galeard. O sea, no mucho más grande, pero sí es un poco más grande. El problema de esto es que Connie debió crecer muchísimos, más de 17 centímetros para poder llegarle a Porco Galeard a esa estatura. Claro, estoy comparando una en la cual se ve más cerca el soldado, pero si comparamos una donde está más lejos igual se ve más alto. Entonces, Connie no tiene tanta probabilidad de que esto haya ocurrido. Muchos han comentado en Facebook que se trata de Armin Arleto. Perdón, Armin Arlet. Ok, dicen que puede ser Armin. Con Armin no hay tanto problema con la estatura, pero sí es mucha diferencia. Armin mide 1.63. ¿Cuál es el problema con Armin? Bien, aquí tenemos a Armin justo antes de tirarse contra el titán colosal y ser quemado. ¿Cuál es el problema? Pic dice, creo que te he visto antes, esa barba te sienta muy bien. El problema es que Pic jamás vio a Armin así. Pic estuvo detrás, Pic estuvo junto al titán bestia desde el capítulo 74 hasta el capítulo 83. Y Armin se quemó en el capítulo 82. Cuando Pic entró al muro, Armin ya estaba quemado. A los únicos que pudo ver Pic en su forma titán fue a Jan, a Connie, a Mikasa y a Hanji. Y quizás a Levi. Y bueno, esto descarta completamente que se trata de Armin. Así que, lo siento mucho. Muchos querían, muchas y muchas querían ver a Armin ahí. Y pues, no hay tanta probabilidad. La probabilidad no está de nuestro lado en esta ocasión. Pero estoy seguro que pronto veremos a Armin. Ok, sigamos. ¿Quién es el que se está haciendo pasar por Gelos o Eros? Muchos han comentado que se trata del queridísimo Capitán Levi. Levi, ¿estás en mare? Sí o no, contéstanos por favor. Bien, muchos han comentado que se trata del Capitán Levi comparando las barbillas. Este es un Funko y no se ve bien la barbilla. Pero, si comparamos la barbilla de la persona que está representando a Elos en el festival. Efectivamente, compártelo parecido, sobre todo aquí en... ¿Cómo se marcan los labios? O sea, se parecen. Es verdad. Se parecen muchísimo. Pero también se parece a Hanji. ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a tocar rápidamente el punto de Hanji, que también es posible, aunque muchos piensen que no. Hanji en el manga es una persona que no tiene un sexo o género asignado. ¿A qué me refiero? El lector puede determinar si se trata de un hombre o de una mujer. Bien. Así que podría ser hombre Hanji. El problema del pecho o el busto no es ningún problema. El problema es que Hanji en el anime ya es una mujer. Entonces, no tendría sentido que cuando lleguen a adaptar esta parte, tengan que cambiar el género de Hanji. Le quitaría mucha coherencia a que sea Hanji. Lo que nos lleva a que queda entre Jan y Levi. Ok. Muchos han comentado que se trata de Jan Kirchstein y de Levi. Podría ser Levi. Efectivamente. Podría ser Levi, pero también podría ser Jan. El problema o lo que se inclina más la balanza hacia Jan Kirchstein es Shingeki no Kyojin Chugaku o High School. Podemos ver una imagen en la cual Jan está vestido como Napoleón Bonaparte. Y esto, bueno, esta vestimenta, como ya habíamos mencionado, es acerca de Helos. O sea, podría ser Jan. Chugaku siempre ha spoileado, intencionalmente, acontecimientos futuros. Solo por darte un ejemplo. Un ejemplo claro. Ya que muchos ponen de ejemplo que Bertolt Hoover y Annie tenían unas máscaras con sus titanes respectivamente. Pero eso me parece que ya había sucedido en el manga cuando se hizo Chugaku. Así que no cuenta tanto. Por ejemplo, para la muerte de Moblit Werner, el que estaba siempre apoyando a Hanji. Vemos que en Chugaku hay una viñeta en la cual le está empujando a Hanji. Y efectivamente, así es como muere en el capítulo 79 u 80. Ese es un spoiler. Otro punto. Es que quizás muchos no entendieron cuando se acerca Pic a abrazar a un hombre viejo de bigote. Ya que Pic, la waifu de temporada, dice Los que están unidos por el titán carreta tienen que tener un buen lazo. Vemos que estas personas no tienen una banda herdiana en el brazo. Esto quiere decir que son gente de mare. Entonces, ¿cómo se pueden relacionar con el titán carreta o el titán Pic? La manera en la cual se relacionan es que pueden estar arriba de la metralladora que lleva Pic cuando se transforma en titán cuadrúpedo. Esta metralladora creo que tiene espacio para cuatro personas. Y me parece que ellos son cuatro. De alguna manera les molestó que Pic, nuestra waifu de temporada, hasta yo sentí celos de verla con otro. Así que, bueno. Se molestan, pero no es un error de traducción. Si tienen relación con el titán carreta, pero no son candidatos a sucesores. Podría ser que Pic le dio un abrazo para informarle acerca de los infiltrados en mare. Que está Eren y efectivamente no fue solo. O cabe la posibilidad de que no haya ido solo. Ahora, tenemos un último punto y una última posibilidad que veo que en redes sociales nadie, absolutamente nadie, está contemplando. Revolucionarios herdianos. Hay que recordar que Eren Kruger, el búho, era parte de unos revolucionarios herdianos. Los cuales le dieron el poder del titán atacante. Ok. Estos herdianos incluso tenían un juramento de lealtad hacia Erdia. Este juramento no es poca cosa. Habla de que eran un grupo. Entonces, este grupo podría ser los que están en mare y Eren se fue solo. Hay que considerar que Eren está solo y que los que lo están ayudando son los revolucionarios herdianos que le dieron el poder a Eren Kruger. Por algo se puso Kruger. Bueno. Con esto finalizamos este video acerca de algunas teorías y algunos puntos para analizar con respecto al capítulo 99. Y pues bueno, se hizo muy largo y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.